Con el fin de incentivar el empleo en la zona sur del país, la Universidad Nacional tendrá una feria de empleo el próximo jueves 31 de marzo en las instalaciones del campus en Sinaí. La feria contará con una importante cantidad de empresas que ya están establecidas en la región sur. Sí, efectivamente, para el próximo 31 de marzo tenemos una feria de empleo que se está organizando desde la Universidad Nacional, también con la colaboración del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad, así como la Vicerrectoría de Administración y otras dependencias. Y justamente lo que busca es promocionar el empleo a partir de empresas ya establecidas aquí a nivel regional. Ciertamente, los datos son claros. Nosotros tenemos una estructura ocupacional relativamente básica. Muchos de los empleos que aquí generan son empleos del nivel inicial, ¿verdad? Y que tienen que ver con actividades propias de la agroindustria, servicios en general, pero que no son especializados. Entonces, lo que estamos buscando es un proceso de incorporación de personas en búsqueda de trabajo, crear opciones y oportunidades para que muchos de ellos puedan insertar al mercado laboral, pero sobre todo pensando en empleo a nivel regional. Hay una cantidad importante de empresas que van a participar a nivel regional y justamente en diversas áreas del trabajo, desde empresas agroindustriales hasta servicios. En la Universidad Nacional destacan que es importante establecer nuevas empresas en la zona. Es por eso que además de las ferias de empleo, trabajan en un programa llamado Brunca Multilingüe, que busca darle empleo a mil personas en cinco años. Actualmente se está en la primera etapa. Todos sabemos que efectivamente también tenemos un problema en términos de migraciones, ¿verdad? Y que esta región no atrae población trabajadora, sino que por el contrario expulsa población trabajadora. Y lo otro que es grave es que el sector más dinámico no es el sector que está en manos de productores nacionales o empresas nacionales, sino que es el que tiene que ver con empresas multinacionales. Entonces, ese es otro problema serio que estamos enfrentando, ¿verdad? Y que eventualmente tendríamos que ir dando salida a través de una serie de iniciativas que se están generando a nivel regional, con la participación del gobierno, pero también desde la perspectiva de posibles proyectos que podamos impulsar desde aquí. Por ahí tenemos la idea de un proyecto que hace días se ha venido desarrollando y que esperamos darle continuidad, que es el proyecto Brunca Multilingüe, que busca justamente favorecer el empleo de mil personas en los próximos cinco años. Ya estamos en la primera etapa y a partir de ahí poder atraer algunas empresas que puedan establecerse aquí, básicamente en el sector servicios. Siempre en temas de la Feria de Empleo es importante que usted lleve consigo su currículum vitae, impreso y digital. Usualmente hay rondas de negociación, ¿verdad? En ese sentido, usualmente se pide lo normal, ¿verdad? Es el currículum vitae de cada una de las personas que quiera participar como posible oferente de servicios, ¿verdad? Y ya las empresas se encargarán de establecer los mecanismos que ellos definan para lo que es la atracción de estos posibles empleos, ¿verdad? O más bien de estas personas que deseen trabajar, pero además de eso, es lo normal que se establece, habrá alguna parte dentro de la estructura de conferencias, ¿verdad? Que son conferencias generales y por supuesto que también hay unos procesos de capacitación que tienen que ver con cómo presentar un currículum, cuáles son las mejores opciones que tendríamos para definir un empleo. Ese tipo de aspectos que son puramente operativos con respecto a una búsqueda de trabajo. En la universidad garantizan un buen orden a las personas que asistan. Es por eso que se han preparado durante varios meses para esta feria, a fin de que todos los que lleguen puedan estar en un ambiente tranquilo y ordenado. La feria será en el gimnasio de la universidad. Nos estamos preparando ampliamente, ¿verdad? Tenemos ya un espacio definido que va a ser el gimnasio, que es bastante grande, y además de eso la posibilidad de uso de aulas ya para empresas en términos de lo que podrían ser ya sus requerimientos a la hora de establecer procesos de contratación. Pero sí, efectivamente tenemos todo un trabajo hecho que empezamos justamente el año pasado, ¿verdad? Y a principios de este año pues hemos dado continuidad y esperaríamos que ese día pues sea ya la culminación de este proceso, que es un proceso de seis meses de organización y que evidentemente pues los resultados sean muy positivos para la población en búsqueda de trabajo. Si desea conocer más detalles de esta feria de empleo puede llamar al teléfono 25 62 44 00.